El próximo domingo primero de agosto se llevará a cabo la consulta nacional organizada por el Instituto Nacional Electoral a propuesta del presidente y modificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esa consulta parece un ejercicio esquizofrénico por dos razones. Primero, la Corte autorizó que se llevase a cabo la consulta con un lenguaje que sería la envidia de Cantinflas, porque al final de cuentas acaba no diciendo nada. Y el presidente, por otro lado, habla de lo que la consulta será para ver si se enjuicia a expresidentes, cosa que no dice la consulta. Por eso me refiero a la esquizofrenia como un mundo con dos realidades. ¿Qué va a pasar? Pues todos esperamos que la realidad, la realidad se imponga a los caprichos de una persona, en este caso el presidente. ¿Por qué capricho? Porque la justicia no se consulta, la ley no se consulta, la constitución no se consulta, se aplican, se imparten. Si estos vamos, el día de mañana tendríamos que estar haciendo consultas para ver si juzgamos a los violadores de niños, a los que abandonan a niños por no darles medicinas contra el cáncer, que a mi juicio también es un delito, o a los asesinos, que por cierto abundan mucho en este sexenio. Yo creo que ese ejercicio es un ejercicio inútil, estéril, ocioso, engañoso, demagógico, y que solamente puede responder a afanes electorales, en donde se le recuerde a la gente que todo lo malo que está pasando en estos tres años de gobierno, que todo lo malo que no se ha podido enderezar es culpa del pasado y no es culpa del actual gobierno. Y eso no es más que una justificación absurda y tonta para eludir la responsabilidad de tres años ya de gobierno, en donde debería haber resultados. Pero no hay ni una escuela construida, ni un hospital nuevo, ni tampoco atención médica, mucho menos seguridad pública, al contrario, esto se ha ido al suelo y la economía no mejora. Así que vayamos a la consulta, los que quieran ir, estamos en libertad de ir, pero yo en lo personal no asistiré a hacerle el juego a este ejercicio inútil.